Peter, ya déjate de rodeos. ¿A qué viniste? Mira, a darte algo que encontré. Ay, cuéntame, a ver, ¿qué me vas a dar? Bueno, pero primero prométeme que no vas a hacer preguntas. No, te lo súper juro por lo que más quieras que no... Y que tampoco le vas a decir a tu padre lo que estoy por hacer. Te lo juro, Peter. Palabra de Colucci. No voy a decir nada. No, no, vuélvemelo a jurar. Te lo juro por lo que quieras. No, 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 es que esto, es que esto es muy serio. Por favor. ¿Y? Toma, mía. ¿Qué? Es una foto de tu mamá. La que estaba en el portarretrato. Ay, no. Mi mamá. Ay, mi mamá. Ay, mi mamá. Mamita. Peter, mi mamá. Oh, no. Mi mamá, Peter. Sí. Mi mamá. Sí, sí, tu mamá. Mi mamá. Ay, 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 mi mamá. ¡Gracias!